Maka no es por ofender, pero de 5 juegas más que DHT, aunque igual eres la misma mierda. Esa es la arcana Maka. Esta es la arcana. Que ahora se sale con un talisman y bomba de sangre queda Maka. ¿A qué más suena? ¡Un chatumare! ¡Te voy a hacer la mierda chica en gran puesta! ¿Qué? ¡Juele de la mierda! ¿No has hecho asustar? Oye, o sea, ¿tú te pides comida? No me pides comida, eh, mi amor, es que no me haga nada. ¿Por qué no me traes comida a mí también? ¡Para y cachalda! ¡No mandapen, viejita, hermano! ¡Chiquencito, acompáñame! ¿Yo acaso voy a saber, hermanita? ¡Qué chiquencito! ¡Mano! ¿Yo acaso sabía, hermanita, que no has comida? ¡Estoy muriado de hambre, maquita! Maquita muestra a las hermanas del Chiquen para ir de Caceria. No, pero ¿qué decir? Las hermanas del Chiquen son guapas, las chicas. Pero con respeto a mi gente. No sean guapias. ¡Qué rico muestra, pues! No, yo no tengo... No, yo no lo hago para sus hermanas. El Chiquen debe de ser adoptado. Ensmá, no estoy... Yo la cambié ahí con un Chatu, madre mía. Y la bombita. Hace rato era la bomba, no locos. La voy a sacar a ti, que lo voy a matar. Perfecto, muchacho. No saques a Tosmata. Este húmedes de alguien los usas para matar o para detenderte. ¿Qué hablas, hermanito, chivolo? Matamos acá, matamos acá, genita. Matamos acá. ¿Eres el de verdad? ¿Cómo el de verdad? Vamos, matita, activa el modo Smasito. Ya tienes el cuerpo, solo te falta la vida. Verdecito, quixito, hermanito, quixito. Entra nomás. Acá, 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 acá. Puedes entrar, hermano, si tienes vida. Sí, sí, entramos, 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 entramos. Tranquilos mortales. Mató con chatumar. Pero en silencia, pues, marca esos dedos, tamare. Ah, su madre, hermanito. No tenía mané en ese ratito, causa. Esto tengo que sacar a mi, chabón. No hubiera sido bueno que silencies al SK y te pearas. Qué cague de risa, ese huevón de SHYTRA y salvo, manito. Tan... Maca, porque eres tan gozo. Soy gozo, hermanito, desde que nací. Por algo le dije, maquerador. Dí, no, 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 no. No, 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 no. que rico hermanito hermano, que rico mi chato carajo si se tiene que hablar, si se tiene que hacer una limpieza hay porque una vez adivina que me paso terrible a mi me parece que los del chat hablan pura te imaginas en pleno beso te paso entero a tu lengua, que te gusta el sabor de la piel, hay un esloche que decías es mi prima nofie y si te escuchas que hagas si estas jugando Dota y te toca un hakiro meek con blockthorn para asma y dotar mejorada gente no, jedona, behi z 멤� no, eh. tienes que volver sDa la cắt Z y oh y ah ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Oh, mano! ¿Por qué te arrugas? O sea, si tienes toda tu vida, hermanito, y tienes maná, causa. ¿Por qué arrugas, hermano, si estoy yo con tu sol y estás...? ¡Aea, Makita! ¡Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano! ¡Ay, tegas a perritos! ¡Ah, me estás vestirando felizmente, concha su madre! ¿Acá aceptarías un caché con la Uchulu por cien mil dólares? Sí. Bien, Kerpalo, eres Makita, tú eres el que estaba retrocediendo y te animaste a entrarle tarde al Sniper. No, hermanito, ¿qué hablas? Yo le dije de un comés que me eche. Tita, no me digas que eres tremendo mustacero. ¡No te cuesta, venga! Makasin, que hace la propuesta de grabar con la Dayanita, acepta sonada. ¿Qué consejos te puedo pedir si mi flaca tienes? A la MRD. Ojo, Charly, tu madre, te estás matando a p***, ¿verdad? Ojo, Charly, tu madre, te estás matando a p***, ¿verdad? Ojo, el delincuente de la p***. No te voy a abrir así, toca todo el tiro. Ojo, lo dejas, es colgado, ¿vale? No me puedes subir la puerta. No me puedes subir la puerta. No me puedes subir la puerta. No me puedes subir la puerta, hermanito, lindo. Creo que te quería hacer la cena. No me puedes subir la puerta. 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 Ojo, hermano, ¿dónde está la tienda? Parchalo, chiquen. Y zafé con chatumar. Sí, pedí un poco de comisión de tu producto. Sí, con chatumar, ¿eh? 30%. ¿Cuánto es el salario de un portero? ¿De un portero? Mira, mi salario es de 15,000 dólares. Mano, si vamos a estar atrás como tramboyos y no van a guardiar p***, no se puede chambear p***, P***. Yo quiero seis. 5. Dime ya, pi. 200 Lucas, 100 por mocha. 5. Chau. C- Coneado en qué andas. P***. 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 la verdad de esos hijos por ejemplo ese baboso del dasle que nunca puso centri la mula hueón que es su por también no sé quién será la otra bestia que no puede vivir dulce hermanito que tal hijo de la mano y otra vez hindú las mulas otra vez de mi madre creo que ahora seré el narco de chiquen para acumular puntos como mi cuñado si o no cuñado así sólo quedaría una mujer en el mundo que reproducidas y maquita con esos lentes te pareces a simón de alguien y las ardillas cuál es la mejor casa de apuestas mágicas a la mierda tanto mata código chiquen ya salen gentita yo aposté en lejún y me robaron 200 dólares mata si chiquen fuera mujer le darías no man si el chiquen fuera mujer por el resto de tus días baila como el marcialito chiquen que ya se viene el final feliz muere claridad mucha de tu madre mano es el monitor tú tienes que estar con nosotros en el árbol y tú tú adelanta en las mechas para ver la posición mano no sé qué chuchas es arriba solo mi loco minocco minocco petawame ya hay modo multi palo con el debido respeto para ser tu cuñado petita cobre maquita con lejún y por si das la información mira que soy tu narco 10 Con que platillo exótico sobre el de la salmaquita chiquen rero a la olla a E.H.B. Mano ese mon es bien idiota mano pan de charbon, bien idiota. Final feliz, final feliz, final feliz. Todo ejercita, final feliz. Me voy a discutir o no. La mafia lo vuelve a hacer y no se espera el final feliz. Final feliz, final feliz. Final feliz. Madre, lleve el centro, no tengo mi cur, lleve el centro igual por la red. Mono, mono, el toque, el toque, T.P. Mono. ¡Fuera! ¡Venga, P. Timber! ¿Qué fue? ¿Qué rugas? No tiene iniciador. ¡Venga, P. Timber! 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 Vamos, muchachos, madre Si te apara, yo me paro Acharate, acharate, acharate Meme, 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 meme Dime que tienes tú, hermano Entra, entra, Timber, entra, entra, lo matamos Puedo enviar mi aventurario con todo respeto, Maka El Rufo entró en dieta desde que llegó a la Volcano Si hermanito, es que Rufo no quiere ser panzón, pey El Rufo si cumple el cambio físico Quien fue el coronel Leoncio Prado Pon el Sentry, pon el Sentry Ponme el Sentry sin mierda, mierda Oye, mano, mano, te pones muy nervioso y tu tumba, pelado Ese enemin de Wai-Ka Maka mira a ese malfiado que dice que Flak ya está cachando con Imperius Jajaja El que está hablando así es por bandera lo tobe, wey Jajaja Rufo, 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 rufo Rufo, 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 rufo Gusto no ma Ven, ven, ve, ven, ve, ven, ve, ven, ve, ve, ve Venga, pecos, no me voto Chiken ya encontraste a tus padres biológicos Hola, Maka y Chiken no volverán a jugar Cap que Dambos Vopo trae de risa con Firme Ven maquita y baila, incluso si que rico, baila maquita, baila Duz por favor, Duz Mira el chato, el chato, el chato, a la derecha, el chato, mira está No, 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 hay forma, hay forma, estoy Agárralo Eh, Willy ¿Y dónde está tu gente? ¿Con quién está me echando? No está me echando con nada de chato ¿Por qué primero al lado, mi gente? ¿Por qué p*** de su madre no se van al chato? Buscas, monito, p*** de su madre, ya lo voy a matar antes de su madre Final feliz, gracias, mafia nunca decepciona ¿Es con la fuerza? Si, chato está ahí, hermanito, devuelve daño, p***, cuando ya estás triompa, activas, devuelve daño Aquí, 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 el otro, huevón, te das, te has visto otra p*** Te das el hermanito, no sé, hermano, te pones nervioso, hermanito, p***, que no pones tumba Mano, escucha, mano, está bien que no seas super, hermano, pero ni cagando, pero, hermano, no vas a saber poner un poder, huevón Eso, eso no me jodas, mano Un poder no vas a saber poner, no sé Como es cuñado, vas flojar o nada Mira, hermano, lo que haces, monito Un cuphead para que botes tu hija Mira, lo que haces, monito Me va a morir Ahora van a decir, jeje, pierdan su juego, inútiles de c***, guanos, eso es lo que vas a decir, c*** de su madre Porque no haces caso donde está tu etereal y tu piedra de sangre Para que sacas caras y tu chimba, no vas a creos de ellos Matita te quiero Chato, huevón, también está ganando la t*** Paga que paga, Matabé, si te atilas, vos, y te meto mi trato Pero muerto Nadie lleva luz, no lo puedo creer Oye, yo hago tus halites No te olvide, mira, yo tô mierda, lo mierda Oye, yo sé, ya, yo sé Fé 미�ann T productive ¿Dónde hijo de mierda? Tu vieja es una mierda Cuidado el pinche este imbécil